¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, muy bien acá, con este lunes medio patricky, pero vamos a... Para cocinar, ir al para cocinar. Pero ¿sabes qué? Hoy en la cocina, el planteo de hoy va como más fresco, a pesar de la lluvia y todo, pero y liviano, ¿no? Porque creo que venimos como de un diciembre bastante cargadito de reuniones y festejos. Pero dejamos cosas pendientes. Sí, es verdad. Te quedó el porteñito, te quedó el porteñito. Me queda el italiano, me queda así una mezcla. No, Coco quiere que se vea... Claro, que cuente... ¿Qué le hicieron los compañeros? Sí. Claro que sí, mirá. El viernes, ya de tarde, me fui acá todo un huevado, harina, ya me fui con todo, el frenesía, todo lo que da. Marinera. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿y? De tarde, me tiraron todo, me tiraban huevos, harina, tomate, hierba. Me salaba, le hicieron. Para mí hicieron un contrato con una avícola porque no puedo creer la cantidad de huevos que tenían. Pero fueron... ¿Qué se recibió, Cevita? Exactamente. El nombre técnico es Profesional en Arte Culinario y Gestión Gastronómica. ¡Opa! ¡Champier! Puro nombre. Perfecto. Cuando terminás de decir todo eso, se te quemó lo que estabas haciendo. Para mí es cocinero. Por eso yo me recibí de cocinero más rápido. Claro, cocinero más rápido. Pero lo llevaron a un lugar especial y todo para hacerle todo eso. No, pero es lo que le comentaba. Ah, pero no hubo ningún corte de nada, el pelo ya te lo habías cortado vos, bigote. No, por suerte sí, el tema del bigote se puso sobre la mesa nuevamente, pero por suerte lo pude expulsar. Fueron piadosos. Te dije, te traigo una falange antes del bigote, no tengo problema. Perfecto. Bueno. Está con la falange. Bueno, en fin, vamos. Bueno, después de este momento. Vamos a cocinar. Es porque están nerviosas arriba, dale. Dale, que tienen hambre. Están buenísimas las recetas de hoy además. Y si no, miren. Vamos, vamos con todas estas últimas semanas del mes de diciembre y del año. Y hoy comemos un poco más liviano. Por eso te proponemos hacer una ensalada de lentejas, papa, de todo un poco. Ojo que la ensalada no tiene por qué ser ni aburrida ni para morirte de hambre. No, no. Y además preparamos un arroz florentina, que ahí lo están viendo, también con muchos vegetales y mucho color. Bien fáciles las dos recetas de hoy. Muy bien, tomen nota. Para la ensalada de lentejas del día de hoy van a necesitar una taza de lentejas que ya están cocidas, una cebollita colorada, un tomate, dos huevos duros, dos papas cocidas en cubos y una zanahoria, que lo vamos a hacer ahora con ustedes, y algunas hojas de lechuga. Y vamos a aderezar esta ensalada con una cucharada de queso crema, una cucharada de mayonesa light, un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta y cibulet picado. Y el arroz a la florentina, que es una delicia, lo van a preparar con una espinaca, una cebolla, medio morrón, un par de huevos, dos o tres, eso como ustedes quieran, y dos tazas de arroz cocido. Una cucharadita de adobo, sal y pimienta, que la tengo por acá, igual que el aceite también. Re fáciles, pero tan ricas las dos preparaciones, y ojo, porque la idea de hoy es que estas preparaciones sean plato principal, por separado, no es como para comer una cosa con la otra, sino como que son dos ideas, sin carne, cualquiera de las dos, súper completas, súper contundentes en cuanto a satisfacción, digamos. Súper económicas. Muy, muy económicas y requete rendidoras. Así que, ¿qué más querés para arrancar esta semana que una propuesta así, no? Así le aflojamos un poquito, que los fines de semana de diciembre vienen... ¿Vienen muy cargaditos en diciembre? Cargaditos, cargaditos. Ay, Dios mío. Entre el trabajo que se junta y los encuentros así, este... Bueno, en fin. Bueno, miren cómo vamos a empezar. Voy a arrancar con el arroz florentina, que es uno de mis arroces favoritos, les diría, ¿eh? Porque como que reúne todas las cualidades que me gustan en un plato que cuando no lleva carne. Entre otras cosas, porque lleva mucha espinaca. Y eso es lo que hace la florentinés, digamos, se lo da eso, la espinaca. Si ustedes ven algo que... no sé qué cosa a la florentina, sepan que lleva espinaca, ¿está? Entonces, miren lo que voy a arrancar con los huevos. Miren, ustedes lo vieron en la foto, son unos huevos casi revueltos, te diría. Que los vamos a cocinar primero y solos, digamos. También podríamos cocinarlos en la misma sartén, digamos, que el resto de los ingredientes. Voy prendiendo el fuego ya. Podríamos cocinarlos también, pero ¿qué pasa? Ahí estamos al borde, o si no estás muy canchero con el tema, al borde de hacer una tortilla. ¿No? Ahí se nos puede convertir del arroz florentino en tortilla. Y la idea es que quede bien separadito. No, no es lo mismo. No, no es una tortilla de arroz. De último, si te sale tortilla, taquea buenísimo, pero es otra receta. Me parece que está abriendo paraguas acá. Otra receta. Entonces, miren lo que van a hacer. Prenden un jueguito de un sartén, que puede ser el mismo, pero lo que hacemos es cocinar el huevo primero, ahora van a ver cómo. Y retiran de esa sartén y seguimos la cocción. Los van a batir apenas, solo para romper el ligue y nada más. Yo usé tres huevos, porque eran medio pequeños estos. Ustedes, y acá la receta no va a variar en nada. Simplemente qué tanta cantidad de huevo quieren que tenga. La preparación es lo que va a determinar si usan dos, tres, cuatro. Y también la cantidad de personas que sean. Acá vamos a usar arroz cocido, dos tazas. O sea que el re que te va a rendir van a comer, por lo menos comen de acá, miren lo que te digo, cinco personas. Opa. O cuatro, que coman un poco más. Pero miren que es re contundente esto, así que tranqui. Bueno, me voy yendo para el fuego. Yo lo voy a hacer por separado, porque así, este, porque sí. ¿Está? Sartén más pequeño, por eso mismo, porque voy a hacer por separado. Le voy a poner un poquito de aceite. Y ojo, porque los huevos revueltos, sea cual sea la preparación que vayan a hacer, incluso los huevos revueltos como tal, así para comer solos, de repente o parte de otra comida, se hacen muy rápido. Y es una línea tan delgada la que separa un huevo revuelto rico, tierno, jugoso, a uno seco, acartonado. Y que es muy, muy delgada esa línea. Así que presten atención. Miren, primero caliento el sartén con un poquito de aceite. Ya tengo los huevos apenas batidos. Y tengo que controlar el fuego acá, ¿está? ¿Por qué? Porque el huevo empieza a cocinarse, se cocina muy rápido y se sigue cocinando luego de que ya apague el fuego. Entonces, tengo que entrenar un poco el ojo ahí. Bueno, según el gusto, si te gusta medio sequeira, está, no importa, ¿no? Pero no creo que sea el caso acá, a nadie le gusta el lobo. Entonces, miren, fundamental para que esto no sea un omelette, que romper. Romper, romper, y ojo, miren cómo levanto, ¿eh? Levanto del fuego. Rápidamente, de los bordes traigo para adentro. Ya empieza a cuajar enseguida, ¿vieron? Y antes de que esté del todo, del todo cocido, retiro, retiro del fuego. ¿Ven? Siempre moviendo, moviendo rápidamente, porque esto se va a seguir cocinando con el propio calor. Miren, ¿lo ven que todavía está como húmedo? Ya apagó el fuego. ¿Cuánto demoró en hacerse? Nada, ¿qué? ¿10, 15, 20 segundos? Nada. ¿Ven? Ya apagué el fuego y sigo removiendo para romperlo bien. Ahí está. Entonces, así es como vamos a reservar estos huevos que siempre están a tiempo de cocinarlos un poquito más. Si ven que les quedó demasiado babé, siempre están a tiempo de ponerlos, incluso incorporarlos a la sartén principal donde vamos a hacer el resto de la arroz florentina. Lo que, para atrás no vamos a volver, entonces siempre es preferible frenar un poquito antes, pero estos huevos así ya están cocidos, están perfectamente cocidos, pero están, se mantienen tiernos, se mantienen húmedos y no secos. ¿Listo? Así que los voy a dejar acá reservando unos segundos nada más, unos minutos. Así seguimos con el resto de la preparación. Tengo cebollita, tengo morrón, pero voy a ir con la espinaca primero, ¿eh? Voy con el arroz cocido, ya lo vieron, también me lo voy aproximando. Vamos a cortar la espinaca. Una espinaca entera, o sea, es bastante cantidad, está buenísimo poder incorporar mucha verdura, pero cuando incorpores verdura, asegúrate que sea la mejor. Asegúrate que sea la mejor. Y ahí ya sabemos a dónde tenemos que ir, ¿verdad? Me parece que no es tanta la de juicio, ¿no? No, para nada. Para nada. Para nada. ¿De qué estoy hablando? De Miguel Gentile. Así que ya le quiero agradecer toda la ayuda y los mejores productos en cuanto a frutas y verduras que nos ha enviado durante todo el año. Y hoy no podría ser menos, porque la verdad que vamos a usar un montón de vegetales. Y ustedes también pueden hacer su pedido, porque es muy fácil. Están solo llamando al 2709-6752. Miguel les arma el pedido que ustedes quieran, se los envía a su casa y listo. Y reciben todo en perfectas condiciones. Y si no, pasen por ahí, porque el local es precioso y se van a sorprender de las cosas que tiene, ¿eh? De verdad les digo. El local está en Avenida Brasil, casi casi su llaga. Ahí, en la proita de Avenida Brasil. Así que bueno, vamos a mandarle un beso a Miguel y a todo su equipo que siempre nos está acompañando. Bueno, la espinaca la lavas, la escurrís bien sequita y la cortás como en juliana. Picadita, en realidad también podría ir picada, no tan en juliana, ¿eh? El tema es que yo ya tengo que tener todo listo acá para arrancar, porque la cocción es muy rápida, porque entre otras cosas el arroz, que es lo que más demora, lo vamos a incorporar a la mezcla ya cocido. Así que le voy a hacer como otro cortecito así. Y ya me queda la espinaca perfectamente lista para utilizar. Muy bien. Bueno, ahora sí me traslado al sector de fuegos, porque ahora sí ya arranco y no me muevo más de acá, ¿eh? Acá, sartén. Sartén o cacerola amplia, con un poco de altura, un poco de altura porque vamos a incorporar muchas cosas. Pero importante, un wok perfectamente, sí. O una cacerola también que sea un poquito amplia. O un sartén como este que sea altito, ¿estamos? Entonces, vamos a arrancar como siempre, cebollita y morrón, bien picadito, se va acá, ya dejo pronto. Un poco de aceite, que después voy a volver a agregar un poquito más de aceite, ¿eh? Estos huevos, estos huevos, no, este arroz es como, tiene que quedar como un poco húmedo, tiene que quedar como un poco aceitoso. No, no, el arroz al dente, este arroz lo cocinan como siempre, como estés acostumbrado vos a hacerlo. Si lo haces en la cacerola, ocho minutos, ¿eh? El arroz común, puede ser arroz integral también, ¿eh? Si no, yo lo cocino al microondas, ya se los he contado muchas veces. Me queda como más práctico, no sé, es lo mismo y incluso a veces hasta me lleva un poco más de tiempo, pero me queda más práctico igual. Siempre me queda bien, nunca se me pasa. Sí, no tenés que estar arriba de él. Le pego una enjuagadita y me quedan los granos bien separaditos, no sé, es como que... Está, me quedó así, lo hago así hace muchos años. Esas cosas que incorporás a tu vida y ya no. Sí, no sé. Como que siento que se hace solo en el microondas. Exactamente. Porque muchas veces hay ciertas proaciones que tienen eso. No tenés que estar todo el tiempo haciendo cosas, pero tenés que estar vigilándolo. Claro, nada, acá. O que no se me desborde, no suena agua. ¿Quieren que les cuente cómo se hace en el microondas por las dudas? Bueno, ponen una taza en un bowl que sea apto para micro y que sea medio amplio, ¿no? Ponen una taza, ponele de arroz y dos veces, o sea, una parte de arroz y dos partes de agua a temperatura ambiente. Un poquito de sal, si es que usan sal, si no, nada. Y van al microondas a una primera cocción que les va a llevar unos ocho minutos más o menos. Tienen que mezclar un poco. Depende del micro en realidad, por eso lo del tiempo es medio relativo, pero vayan, prueben la primera vez. En mi microondas son ocho. Está ocho minutos de una, revuelvo, saco y vuelvo de vuelta al microondas unos seis, siete minutos más. Pero depende del micro, sí. Depende del microondas. Y después, es más, si se pasan un poco de agua, que es mejor todavía, les demora un poquito más de tiempo, pero es mejor. Yo lo que hago es colarlo, lo escurro y lo lavo. Entonces ahí todo el almidón, no se le va la sal, porque ya la absorbió. Todo el almidón que queda entre grano y grano, que es lo que hace que se te pegotee el arroz y después te queda como medio masacote, lo lavas. Entonces te quedan perfectos los granitos así divinos como este, separadito, precioso. Bueno, ya tengo cebolla y morral. Le voy a agregar un poquito de aceite ahora. Bien. Y voy a, cuando el morral y las cebollitas ya están tiernos, ahí recién agrego la espinaca. Y pero tiene que ser cuando esto ya está pronto, porque ahora cuando sume todo, ya va a estar listo. O sea, el arroz ya está pronto, solamente darle una entibiada con el resto de los ingredientes. Y el huevo, para que se mantenga justamente con este color así amarillo, que no quede amarronado, ni nada, lo agregamos también a último momento. Perfectamente es un plato que si a vos te sobra un poco de arroz, es ideal para hacer, porque lo haces en dos segundos. ¿Se dan cuenta? Claro, es un toque y estás comiendo un plato re bueno, nutricionalmente hablando, re bueno, completo, con de todo, con todo lo que necesitas y muy fácil. Por supuesto que también puede ser acompañamiento, lo que pasa que ahí ya la porción reduce, ¿no? Y claro que no es lo mismo un plato de arroz como acompañamiento, que un plato de arroz como plato principal. Ya saben eso, ¿por qué me hacen? ¿Por qué te pelean? ¿Te van a pagar al siguiente igual? ¿Por qué me hacen decirlo? Bueno, ojo que la espinaca es rápida, ¿eh? Me vas a acordar a tu vecina. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte declaración de Catalina, por favor! No, porque siempre me cuenta, él siempre me cuenta. No dije quién, no dije quién así. No importa, no importa. Bueno, sigamos, como que si nada me hubiera más sal. Bueno, el arroz que ya está cocido con sal, hace que no necesite agregarle más sal a esto. Si quieren, pero pimienta sí le voy a poner un poquito. Un poquito de pimienta. Nada más, poquita. Poquita pimienta porque le voy a dar un poco de picor con un poco de adobo. Bien picantón. Bueno, y ahora sí, ya estoy pronta. Agrego el arroz, mezclo y listo. Qué rico el orcito de adobo que lleva hasta acá, la verdad. Bueno, y acá es donde yo les decía, voy a sumar un poquito de aceite para que quede como humedecido el arroz. Queda buenísimo con este toque. Si ponen un rico aceite de oliva, ganan montones. Bueno, mezclo. Ya el arroz es solo entibiarlo, ¿se acuerdan? Ya está todo pronto. Acá les conviene que su arroz esté un tantito al dente. No demasiado pasado. Ahí está. Ahora, apago el fuego, apagué el fuego y ahora sí sumo el huevo cocido. Si quieren, no quieren usar yemas, si quieren usar solo claras, usen solo claras. Ahí está. Esta es como la receta así, base. Todo después lo que le quieran sumar, le pueden sumar también, ¿no? ¿Sabés qué le quedaría espectacular? Más vegetal o lo que sé. ¿Qué le quedaría espectacular? El huevo en vez de así, la yema curada y rallada. Curada y rallada. ¿Y las claras qué hago? Y las claras, bueno, hoy las sacamos. ¿Eh? Para estas las sacamos. Ah, solo yemas. Sí. Bien, bueno, sí. Sí. Bueno, miren. Esto se come calentito, obviamente, ¿no? Está clarísimo. Ah, churrasco le quieren poner. Yo hablando del punto de churrasco. Yo hablando de ingredientes que le pongo a sumar a la ropa argentina y yo le sumaría en churrasco. Bueno. O sea, atente que esta semana ya tengo algunos deseos gastronómicos asignados. Sí, 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 sí. No, no hice el sorteo, digamos, en vivo porque me di cuenta de que hay algunos pedidos que no, no, como que no puedo contemplar. Entonces, más vale... Mejor prevenir que curar. Más vale prevenir, sí, porque yo dije que me iba a comprometer a hacerlo. Entonces, claro, me piden lechón a las brasas, no puedo hacer lechón a las brasas, ¿no? Esto ya está pronto, se va a la mesa, así como está listo para... ¿Ven que acá comemos cuatro? Cuatro comemos de acá. Cinco, dije yo. Cuatro comemos. Sí. Bueno, entonces, vamos con nuestra segunda propuesta del día, de hoy. Muy rica, está ensalada. Me encantan todos los componentes que lleva, ¿eh? Me voy aproximando. Primero voy a hacer como el aderezo, digamos, que va a saborizar un poco toda esta ensalada. Mirá, se trata de una mezcla de un poco de aceite de oliva, un poco de mayonesa light, un poco de queso crema, ¿sí? Entonces, voy a arrancar mezclando esto. A ver, acá en realidad las proporciones, yo se las dejo ahí, ustedes agrandan o achican según lo que necesiten. Ah, eso está clarísimo. Bueno, un poco de pimienta, no voy a usar sal acá, sí voy a usar cibulet, que se vaya lo vi ahí que agarró para picar chiquito. Voy a sumar un poquito de aceite de oliva, ¿sí? Ahora sí. Un chorro nada más, sí. Esto es muy rico, chiquilines, ¿eh? Para las ensaladas. Un chorrito nada más. ¿Y saben con qué voy a aligerar esta salsita, este aderezo? Con agua. Pueden usar jugo de limón también, si quieren, ¿eh? Yo voy a ir echando de a chorritos de agua, agua natural nada más. Bien de a poquito tiene que ser, ¿eh? Porque toda esta mezcla grasa, o sea, entre el queso y la mayonesa, si no después va a ser súper difícil de integrar. Pero el tema acá es darle un poco, para que corra un poquito más, apenas, ¿eh? Serán, no sé, dos cucharadas o tres, depende de la cantidad que necesiten hacer de aderezo. Ahí está, yo creo que ahí está bien. Miren, más o menos es esto lo que necesitan, es que quede, que fluya. Ahí está, perfecto, ya está. Con eso estamos bien. Toma, Seba, te dejo para que agregues, para que sumes vos la cibuleta. Bueno, entonces, ¿qué más le vamos a poner? Además de las lentejas súper deliciosas que vos ya cocinaste, ponele, el día anterior, las dejaste en remojo un buen rato, todas las cocinaste como siempre, las serviste, que no se te rompan, que queden enteritas, todo eso que lo haces siempre, ¿no? Ponele que también tenés unas lentejas congeladas, porque tuviste la precaución de hacerlo, como te enseñé yo, que cuando hervís lentejas, ya hervís gran cantidad y haces distintas cosas, por ejemplo, ensalada, hamburguesas de lentejas, un guisito, ya las dejas pronto, después haces un salteadito de verduras y sumás las lentejas cocidas, eso es un golazo porque lo haces en cinco minutos. Bueno, en fin, igual que los garbanzos, igual que todas las legumbres, la dejaste ya frizada, la sacás del freezer y tenés la ensalada casi, casi que lista en nada. Porque después la zanahoria y la papa, cortadas en cubitos y hervidas como siempre, te lleva unos minutitos nada más, pero que también podés dejar prehecho, digamos. Así que en realidad después es mezclar y armar, ¿está? Mirá cómo es, mirá, mirá qué fácil. Además vamos a usar tomate, vamos a usar huevo, vamos a usar cebollita colorada también que Seba tiene ahí, bien finita, ¿eh? Y colorada porque es más suave, nada más, pero en realidad podés hacer cebolla, cebolla común. Sí, pero para comer cruda a veces es un poco más suave, sin duda. A mí me gusta más, sí, a mí me gusta más. Bueno, voy a mezclar primero todo en un recipiente, menos la lechuga. La lechuga es lo que sumo al final, es lo que sumo, digamos, sin mezclar, ¿ok? Zanahoria, papa. Zanahoria, papas en cubitos. Tomate, también en cubos. Seba, ¿sabés qué te voy a pedir? Dime. Una como estas, una así, vamos a servir ahí. Tomate también en cubos, huevo duro picado o rallado. Muchas gracias. De nada. Ahí está. Cebolla, bien finita, cortenla, ¿eh? O pueden picarla si quieren también, o sea, tipo brunoise en vez de juliana. Pero que tenga distintas formas, a mí me gusta que las verduras no estén todas iguales, me parece que también le... ¿Ven? Por eso mezclamos primero esto. Y las lentejas, ¿no? Que en definitiva son las vedettes de la ensalada. ¿Y son quienes te dejan usar carne? Ponele que no te dio el tiempo de cocinarlas, ponele que no dejaste frizadas, ponele yo qué sé. Todo eso, bueno, ahí recurrís al frasco, exacto. Siempre lo decimos. Por supuesto que se pueden usar, no tiene nada de malo. Se pueden usar las legumbres que ya vienen, digamos, enfrascadas. Siempre como que el orden de prioridad que te aconsejamos es las naturales, las que vos servís en tu casa, el frasco de vidrio y después la lata. Y vos te manejás. Ahí siempre también está claro que es una solución a veces tener en la cena un frasco de este tipo de cosas para, por ejemplo, una ensalada como la de hoy que te sale después en dos segundos. Siempre hay que tener esas cosas que aparte duran un montón, una vez que las tenés, o sea, sin abrir, te duran un montón de tiempo y te pueden solucionar cosas que... Organizarse, organizarse para tener este tipo de cosas prehechas es muy fácil. Entonces también tengan en cuenta eso otro que les comenté, poder hacerlo, poder frizar de repente así en cantidades, ¿no? En porciones ya. Está buenísimo. Sí, bueno. Bueno, entonces, mirá lo que hago. Antes de esto, ya mezclé todo esto. Tengo el aderezo por otro lado. Colchón, colchón verde. Colchón de lechuga en este caso, pero que puede ser una mezcla, ¿eh? De verde, hoja, si quieren. Grande, la voy a dejar grande y abundante. Porque así después cuando sirva con todo, agarramos verde, ¿eh? Si ustedes quieren mezclarlo, también podría ser, ¿eh? O sea, mezclar con el resto. Lo que pasa es que ahí la hoja se me va como a perder un poco y se me va a humedecer mucho. De esta forma yo agrego el aderezo sobre, sobre todo el resto. Ahí está. Esta es crespa además, así que parece como más. Sí. Más cantidad. Ahí está. Listo, ahora sí. Además te voy a utilizar como un poquito de plato para después cuando lo quieras servir. Y claro, y color. Me da como lo que falta verde acá en la mezcla, me lo da el colchón de lechuga. Y el verde nunca puede faltar. Y no. Y ahora voy sobre el colchón. Mirá todo lo que hicimos. Mirá la cantidad. Me va a dar para hacer dos. Miren todo lo que me queda acá para hacer otra fuente como esta. ¿Vieron? Sí. Re que te rendidora. Dos papas, una zanahoria, un par de huevos nada más. Esto tiene todo lo que necesitas también, exactamente. Sí. Ahí está. Y ahora... Si ustedes quieren humedecer más la ensalada, ojo porque no necesitan demasiado. Yo creo que con el aderezo estamos. Pero miren cómo lo voy a agregar. Pero si quisieran más, agregan simplemente un poquito de aceite de oliva y listo. Voy por arriba. Ahí está. ¿No se les hace agua a la boca? Miren esto. Mirá cómo estoy yo. ¿Verdad que sí? Ya con tenor en mano. ¿Ya estás listo? Qué rico esto poder llevar a la mesa. Yo no sé si es que yo ya tengo la cabeza en las vacaciones, pero este tipo de preparaciones me da mucho. A verano, casa de afuera, comer afuera, todo junto. Y esto es justamente con un mínimo de organización. Pueden comer rico, variado, barato y sano. Las vacaciones no es todo. No es siempre un PPP, ¿no? Totalmente. Con una mínima organización. Te digo tampoco que tengas así una planillita Excel, ¿no? Con el lunes como esta. No. Pero organizándote un poco vas a ver cómo comes rico, variado. Que son las bases de la alimentación, chiquirín. La base de la alimentación saludable. Rico, variado, sano. Todo fácil. Así que, bueno, no. Y colores, sí, sí. Imagínate acá, imagínate un grupo de amigos que se van 10 personas a vacaciones. ¿Y barato? Todos los días asados, inviable. Claro. Y, pero, viste, si le metés un poquito de pienso, la podés hacer. Sí, lo re que te soluciona. Y no tenés que mover poleta en 4 de enero. Te re veo comiendo esta ensalada allá en Punta del Diablo donde te vas vos. Te re veo. Sí, le sumás a una lata de atún, si querés, ¿cierto? Y hasta ahí vamos. Sí. ¿Cómo, Martín? Ahora los músicos también. Los músicos comen ya, quedó clarísimo. Bueno, ¿vamos a copiar las recetas? ¿Les parece? Muy bien. Para la ensalada de lentejas del día de hoy, van a necesitar una taza de lentejas cocidas. Que les repito, una taza de lentejas cocidas significa que miden una taza cruda y la cocinan, ¿no? Una cebolla colorada en juliana, un tomate en cubos, dos huevos duros picados, dos papas cocidas en cubos, una zanahoria también cocida en cubos, hojas de lechuga. Y preparan un aderezo con una cucharada de queso crema, una cucharada de mayonesa light, un buen chorro de aceite de oliva, sal y pimienta, que al final no usé sal, es solo pimienta. Y sí, bolet, bien picadito. Y el arroz a la florentina, que no puede más, tienen que probarlo, chiquilines, le va a encantar, ¿eh? Vamos a necesitar una espinaca, una cebolla, medio morrón rojo, todo bien picado. Dos huevos o tres, dos tazas de arroz cocido, una cucharadita de adobo, un poquito de sal y pimienta, y aceite la cantidad necesaria. Muy espectacular, espectacular. ¿Les gustó? ¿Sí? Bueno, me alegro mucho. Espero que lo hagan, porque la verdad son dos ideas re fáciles de implementar y ricas, de verdad, muy, muy ricas. Me voy para el living, pero antes le mando un beso a mi adorada Maragata Ale, que es una de mis amigas de toda la vida, que hoy cumple años. Y, bueno, nada, va a ser un beso a la distancia. Así que, colega, amiga de todo, de la facultad. Un beso de la familia. ¿Mirá? ¿De toda la vida? 27 años, igual que yo. Sí, bueno, 27. Sí. Que redondeamos, a ver. Bueno, vamos para el living, que todavía tenemos mucho más, ¿eh? Dale, muchas gracias.